Para este panel, GPSTC estudió movilidad urbana en el transcurso. Hoy estamos celebrando este primer congreso internacional de seguridad vial y su impacto en la competitividad de las transcurso. Realmente nos hemos unido con Provial a hacer este congreso, en el cual realmente estamos muy emocionados de haber traído personas del Georgia State Central y del NCCB, que son oficiales que han capacitado a Provial en temas de seguridad vial. ¿Y por qué AMTAN se está involucrando en este tema? Porque uno de los principales factores que afecta la seguridad vial es el estado de la infraestructura vial que tenemos aquí el país. Es el tema de las leyes, el congreso, paradas, la ley de infraestructura, alianzas públicas y privadas, como el tema de la carretera muerto-pensal escrita. Y a través de las conferencias, en el día de hoy, tenemos el deseo de la formación. Este es el tema de las empresas, las personas, la seguridad vial, el costo de no tener carreteras, cuánto nos afecta eso también a los consumidores, a los productos y servicios que compramos. Cuánto tiempo nos afecta nosotros en las carreteras de malestar y el costo que eso implica para el importe de cualquier producto o persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!